Realmente yo no sé si la vaca tiene problemas con el dólar o somos nosotros los que tenemos problemas con el dólar, pero viste, algunos lácteos están complicados. Entonces le propuse a Nelson Lukoski, que es nuestro referente en el ámbito de los comerciantes de barrio, que nos cuente cómo reaccionó la gente frente a la suba de los lácteos. Dejó de consumir, buscó un lácteo de segunda marca, que no sé cómo evolucionaron en materia de precios, y sobre todo que nos cuente si en algún momento piensan bajar, ¿no? En alguno de ellos. Nelson, somos Silvia, Marcelo y Laureano. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bien, ¿cómo andás? Tenemos una gana de opinar de la política de los noventa. Ah, papá, papá, papá. No, no, podríamos hacer algo al revés de los noventa, promocionar que la gente del Conurbano haga una promoción para que vaya a trabajar a la chacra, ¿no? También. Sí. ¿Y querrán? Es interesante, sacamos la gente que está en el Conurbano, aglomerada, y hay también un campo libre para producir en la región todavía, ¿no? Sí, tenemos, tierra tenemos y nos sobra. Y de paso pasamos a vivir de lo nuestro, ¿no? Que tanto se promocionó. Totalmente, totalmente. Y bueno, y que se pongan a producir más leche, porque justamente no se olviden que hay una de las grandes cooperativas lecheras del país, la más grande y la más famosa, que prácticamente hace ocho años se viene fundiendo. Hace prácticamente cinco años vendió la mitad de su producción a otra firma, que obviamente produjo a la mitad la marca para seguir con la suya. Y bueno, y ahora tenemos que lo que queda, no se olviden que creo que la semana antepasada estaba el remate de no sé cuántos miles de queso, de kilos de queso para pagar la deuda. Así que, sí, hay que reactivar muchas cosas para volver a tener nuestros productos a buen precio en el mercado interno, más allá de que con lo que está ocurriendo con la carne en estos últimos días, creo que es otro producto que va a pasar a ser de más lujo que el queso todavía. ¡Apa! Pero bueno, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué pasa con los lácteos? ¿Tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente? Bueno, los lácteos tienen que ver un poco con esto que yo le manifestaba en principio, la baja de producción en estos últimos años, que habían cerrado muchísimos tambos durante la pandemia, y después de la pandemia también, en aquel momento era el precio demasiado bajo que se pagaba por el litro de leche, y bueno, después viene lo opuesto, ¿no es cierto?, la baja producción y también la exportación, que comenzó más que nada con la leche en polo, que se empezó a exportar mucho a Brasil y a otros países, y eso encareció el producto y también desabasteció la producción de queso, porque a los tambos les convenía vender más la leche líquida o en polo, o mejor dicho, la leche en polo que era la que se exportaba, y se dejó de producir, entonces arrancamos un febrero de este año, donde empezaron a subir, y bueno, llegamos a junio con un aumento del 90% en los quesos, en los quesos, y en los lácteos en general de un 50%. Claro. Así que llegamos a junio con esa cifra, un queso que estaba valiendo cremoso, el tradicional, que lo comamos para la pizza, para el arroz, para todo, ¿cierto?, estábamos en febrero en 3.500 pesos, y el resultado es que llegamos a junio prácticamente al doble. ¿Y qué haces vos como comerciante? Bueno, nosotros habíamos hablado, y justamente le aconsejábamos a la gente lo que se viene haciendo prácticamente hace un año, y que viene dando resultados. O sea, que estamos sufriendo, controlando tantas cosas, bueno, a veces controlarnos de no consumir aquellas cosas que suben demasiado. Así ocurrió con el arroz, así ocurrió con productos enlatados, y bueno, con el queso también está ocurriendo eso, porque la gente, más allá del precio, también dejó de consumir. Más allá que estamos en temporada baja, ¿no es cierto?, donde los lácteos, por ejemplo, prácticamente yogur, su venta cae un 60, un 70%, porque los chicos no consumen yogur. En las escuelas y en los comedores, ya hace dos años que se dejó de dar yogur a los chicos, por el tema este del, cuando salió el etiquetado este, que no se podía dar los yogur, que tenían alto contenido de durazos, y todo eso, entonces por una cuestión de dietarias, se dejó de darle el yogur a los chicos. Entonces estábamos en una temporada baja, y encima en los precios altos, cayó muchísimo la venta, cayó muchísimo la venta, y bueno, a fines de junio, no tuvieron otra alternativa que empezar a bajar. Así que bajaron, los quesos bajaron un 8% en junio, y en julio bajaron un 5%, y todavía se están manteniendo. Así que vamos a ver qué pasa en estos meses, si va a bajar un poquito más, o por lo menos los que nos sigan subiendo, pero ya bajó ese porcentaje en julio y en julio. ¿Y la gente volvió a consumir, o se mantiene cauta? No, no, o sea, sigue consumiendo menos de lo que consumía antes. Sigue consumiendo menos de lo que se consumía antes. Más allá de las variedades que puede haber, que justamente se quejaba un cliente, y se fue a comprar un queso, porque estaba más barato, no sé dónde, pero tiré arriba la pizza, y nunca que se derretí. Bueno, en su época también, cuando por ahí no se vendía algún producto que daba, ¿qué es lo que hacen las empresas? Cuando llega su vencimiento, lo reelaboran. Y ese es el famoso queso reelaborado, que lo tirás y no se derriten. Ah, eso es nuevo, por lo menos yo no lo sabía. La metodología tiene cien años de que se produce el queso. No, digo, es más picante. El queso que no se derrite, en ese momento decían que hasta le ponían papa al queso colorado. Claro, sí, sí. Hasta eso se decía, decía, un queso colorado que no hace agujero, dice, no, este está hecho con papa, porque no hace agujero. Y bueno, es un queso reelaborado que no tiene la fermentación de una, de una, de una primera, este, ¿cómo es? Una primera salida de la leche para el queso, donde tiene una fermentación y obviamente produce los agujeros. Eso, un queso vos lo dejás tres días fuera de la heladera, el queso entero, por ejemplo, y el se hinche, produce agujeros directamente adentro. Obviamente, si es un queso reelaborado, ni que lo deje una semana, va a ser a ver. Sí, sí, yo soy, yo soy cliente de, de Nelson y tu estrategia, al menos la estrategia en la, en la, en la, en la heladera de Nelson del supermercado, eh, viene cortado, bien chiquitito, ya fraccionado, entonces la gente lleva hace poquitito de queso. Es una estrategia tuya. Sí, sí, eso, 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 con muchas cosas se ha hecho eso, porque es alguna manera de, de una u otra, no es cierto, de que pueda acceder el cliente. Así como, por ejemplo, antes el precio del queso cremoso, lo poníamos, el precio más barato por horma, y ahora lo ponemos por media horma, porque ya nadie se puede llevar un queso que tiene cuatro kilos, ¿entendés? Ajá. Eh, ¿y qué pasa, por ejemplo, mencionabas el yogur, pero, es ya un lujo, los postres, los flanes, eh, la leche chocolatada, ¿qué pasa con estos productos que, de alguna manera, son más exquisitos, ¿no? Bueno, prácticamente, lo, lo de, lo de primera línea, prácticamente, se han dejado de trabajar, y muchos han desaparecido de las góndolas. Este, han, eh, hoy por hoy, por ahí, se consumen, como decís vos, un yogur entero, un yogur con frutas, pero, qué sé yo, un, un yogur líquido, por ejemplo, por 200 centímetros cúbicos, de primeras marcas, de la que venía, darte un nombre, ¿no? Danonino, por ejemplo, y eso, prácticamente, la venta, prácticamente, desapareció de las góndolas. Entonces, te va a llevar un yogur entero, a lo mejor, par chico, o un yogur con fruta, pero no, uno de esas marcas, que realmente vale el doble, o el triple. Nelson, ¿por qué dijiste lo de la carne? ¿Qué pasó? Bueno, eh, la carne hay, dos hechos, eh, uno, de que, estamos en, en invierno, eh, también es que hay pocos remates, pero, eh, el problema es que, hace 15 días, el gobierno, le bajó las retenciones, a las importaciones de carne, a la exportación de carne, perdón, perdón, a la exportación. ¿Qué pasó? eh, los frigoríficos que tenían frenado, su exportación de carne, salieron a comprar carne, estas dos últimas semanas, a barrer con todo, y eso hace que el precio levante. Y afecta el mercado interno, porque los frigoríficos de acá, del mercado interno, van a comprar a los remates, y se encuentran donde están los exportadores, que pagan más de lo que vale, con tal de llevarse todo. Ajá. Entonces, así nos encontramos que hubo faltante de vaca, ya la semana pasada, y la antepasada, y el novillo, eh, prácticamente se han conseguido animales chicos, nomás, porque los novillos grandes, por ejemplo, este, no se consiguen, porque son todos, llevan todos los exportadores, y eso hizo que suba la semana antepasada, un 5%, y esta semana, otro 5% de la carne. Ajá. Y esa va a ser... Se está viendo en los mostradores, a partir de esta semana, se arrancó a partir de ayer, con los precios nuevos. Ajá. Y tenemos alternativas, que yo, el pollo, el cerdo... el pollo subió el 10% el viernes. Ajá. Bueno. Porque la historia del pollo es la siguiente, el pollo siempre se mantiene en un nivel por debajo de la carne, aunque tengan que tener bajo, bajo costo, y trabajen bien sobre el límite, porque no pueden tener el pollo caro, ¿no es cierto? Porque es... Aparte de ser una alternativa, también la producción se le queda. Y, por ejemplo, se empezó a exportar también con el problema este que tuvo Brasil, y no sé qué tropa y más por la bacteria esa que apareció, empezaron a exportar mucho las extremas de pollo acá, y algo de trozado. Eso también hizo subir el precio. Y entonces se arrancó el día... el día viernes con los precios nuevos, y ayer, bueno, ya subió los carteles en todos lados, viste que estaba subiendo carteles de mulo, 3 kilos 5.200, 5.700, y bueno, esta semana arrancan los 3 kilos de 6.000, 6.400, depende, ¿no es cierto?, de la calidad del mulo. Y el pollo, obviamente, se fue de 2.400 que estaba, se fue a 2.700. Sí. Este es, corredito atrás de la carne, y para completar, o sea, esta estamos hablando de la parte de las malas noticias, ¿no? Sí, sí. Y para completar, bueno, lo mismo pasó con el cerdo, nuevamente, China empezó a comprar cerdo, este, a la Argentina, y ¿se acuerdan que hace un 2 meses teníamos las promociones de todo lo que era carré, y costilla de cerdo, porque estaban abarrotados, los frigoríficos portadores, tuvieron que rematar todo en el mercado interno. Y bueno, ahora se les abrió de vuelta el mercado externo, y obviamente el precio volvió a subir a los precios que estaba allá en mayo, junio, no sé, o sea, tampoco subió demasiado, pero volvió a su precio que tenía en ese momento. Así que, esas son las tres cosas que más están dentro de las malas noticias, pero sí, con lo otro sí tenemos buena noticia, porque, más que nada, aquellos productos que habían subido bastante en lo que era enero y febrero, han bajado, el arroz volvió a bajar esta semana a otro 5%, o sea, tuvo una baja del 5% en julio, y arrancó agosto con otra baja del 5%. Papel higiénico, que era el problema que se había ido por las nubes también en diciembre, que aumentaron un 100%, mantuvieron el precio, pero bueno, ya el mes pasado tuvieron que bajar un 5%, un 8%, y empezaron con promociones, se acomodó el precio del azúcar, que tuvo una baja importante, y ahora, más o menos, subió un poquito, pero igual sigue bajo el precio. El aceite y la harina no se modificaron, no hubo aumentos, así que, en línea general, es todo lo que he derivado de la harina, que es lo que más promueve el tema de los fideos, las galletitas, de eso están los precios tranquilos, e incluso, por ahí en algunos casos, con promociones. Otro tema, es por ejemplo, los enlatados, se acuerdan a los precios que había llegado un atún, un palmito, una galla, una sardina, eran precios exorbitantes allá por diciembre. Sí. Bueno, se habilitó después de vuelta a través de la importación, se ve que le empezaron a dar dólares para ingresar, y bueno, fíjense que una latita de atún desmenuzado que llegó a estar en 2.000 pesos, hoy ya se está comercializando a 1.500. Hay una diferencia importante, ¿no es cierto?, entre lo que realmente valía hace un par de meses y ahora. Así que, nosotros esperamos que por ahí otras empresas, principalmente, los grandes monopolios que tienen un colchón bastante importante, por ahí empiecen a hacer lo mismo con sus primeras marcas, que ahí sí que nos las tocaron y bueno, la gente tampoco está comprando, así que esperemos que la presión los lleve a bajar un poquito sus precios. Lo único que nos faltaría es traer vaca y cerdo de Paraguay, por ejemplo, ¿no?, para que baje el precio de acá, sería... No, porque Paraguay está llevando cerdo de acá. Impresionante el cerdo que está yendo a Paraguay. Con el precio nuevo que hay inclusive, este, hay algunos, este, colegas acá, y con la ciudad de Posada que los paraguayos están llevando, obviamente, de la misma manera en que muchas veces traemos las cosas nosotros allá, ¿no?, por generalizarnos. Sí, entendimos todo, Nelson, no te preocupes que lo entendimos todo, no te preocupes. Y bueno, así que, y la carne, la carne, no, 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 esa debe ser la mejor carne de la Argentina y bueno, por ahí la Uruguaya, pero Paraguay y Brasil, carne de consumo interno buena, no tienen, no es la misma calidad, no sé, siguen por ahí viniendo a buscar acá y comprar, ¿no es cierto?, una comprita y llevan, pero, este, ahí vamos a estar con ese tema. Y el otro tema que ustedes tocaron de entrada, también que habían hablado, el tema de las verduras y todas esas cosas, ¿no es cierto?, ese es un producto que todo lo que sea fruta y verdura que no lo podemos nunca meter en la canasta básica como ítem de sube y baja, ¿no es cierto?, de porcentajes, porque más que nada en este año donde el cambio climático afectó, ¿no es cierto?, de una manera realmente espantosa muchos lugares de producción en la provincia argentina y, este, hay precios que realmente, más allá de que se volvieron incomprables, el producto también prácticamente desapareció y por ahí ahora está apareciendo, entonces, fíjense hasta dónde llegamos que hace, yo creo que, en la memoria que tengo, pero, más de 15 años que no venía cebolla de Brasil y ahora empezó a entrar cebolla de Brasil esta semana. ¡Qué loco! Cosa de nunca, ¿no es cierto?, pero no, o sea, no es por el tema de precios, sino fue por el tema de producción y así pasó con el tomate que recién esta semana empezó a entrar tomate, zapallito y pepino de producción de corriente, también perjudicada por el frío, pero no como el norte del país, como Mendoza, donde realmente se destruyeron todas las plantaciones, entonces vos tenías un kilo de tomate hace 15 días en 4.000, 5.000 pesos y hoy lo tenés de vuelta a 2.000 pesos, 1.600. Más razonable. Y lo mismo pasó con el zapallito y el pepino que llegaron a estar en 3.000 pesos y hoy lo tenés a 1.500, 1.400, o sea que es algo muy, te digo, sube y baja, todo depende de la estación. Así es. Hoy justamente nos decían que esta semana ya no iba a entrar Papa Meira, que hace una semana estaba en 700 pesos y hoy está 1.200 el kilo, porque la gelada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires afectando hasta la papa que estaba abajo de la tierra. Entonces sacan la papa y la embolsan y el otro día está haciéndose agua. Así que empezó a entrar la papa blanca de Mendoza y de Córdoba. Obviamente a un precio de, estamos hablando de 1.400 pesos el kilo. El kilo. Nelson, impecable el reporte y nosotros más que agradecidos por este panorama. Bueno, la idea siempre es llevar tranquilidad y por lo menos orientar al consumidor también para que sepa elegir, ¿no es cierto? Y por lo menos buscar los precios y que le alcance el dinero todos los meses. Así es. Un abrazo grande, gracias. Igualmente para ustedes. Chau, chau. Nelson Lukoski, nuestro referente de los comerciantes de barrio, confirmando entonces lo que ha sucedido con los lácteos, de a poco empezaron a bajar, pero la gente a veces elige otras cosas porque prioriza el tipo de alimento. Siendo tan importantes los lácteos, los yogures, impresionantes, dice que hay postres, como decía Silvia, que ya directamente ni los comercializan porque saben que la gente no los quiere. Hay algunos, en algunos comercios conseguís a un precio y decís, mirá que increíble este precio, pero tenés que tomar el camino, porque no sé si llega por la fecha de vencimiento a tu casa, dos por uno.